La Carrera Los coches de carrera hacen brum, brum, brum a toda velocidad Pasando por la curva hacen ñaun, 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 ñaun Pasando por la curva hacen ñaun, 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 a toda velocidad Si el pato va primero hace cuac, 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 cuac Cuac, cuac, cuac Si el pato va primero hace cuac, cuac, cuac A toda velocidad Si lina va primero hace ja, 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 ja Si lina va primero hace ja, 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 a toda velocidad Ahí viene Pocoyo Y ahí viene Pulpo A toda velocidad Aquí viene Eli A toda velocidad Y viene Valentina A toda velocidad Aquí viene Yanko A toda velocidad Y viene el Matiano A toda velocidad Ahí viene Pocoyo Aquí viene Lina Todos a la carrera Vamos a ganar Las ruedas del coche girando van Girando van Girando van Las ruedas del coche girando van A toda velocidad Las ruedas del coche girando van Girando van Girando van Las ruedas del coche girando van A toda velocidad Las ruedas del coche girando van, girando van, girando van Las ruedas del coche girando van a toda velocidad